Bueno chicos y chicas, estamos una vez más en The Last O Ups, así que vamos allá Estamos en... bueno, nos quedamos por aquí, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar con nuestra historia Vale, primero vamos a mirar por esta zona que hay aquí y luego miraremos por la otra Parece ser que este juego me está gustando muchísimo Bueno, desde el primer día que jugué, me encantó, la verdad Bonita estatua, ¿eh? Esa estatua... chulísima, la verdad, chulísima la estatua Vale, cositas por aquí ¡Anda, mira esto que es! ¡Medicina! A ver, chavales, esperad un momento que mire esto... Ah, ya puedo mejorarlo, vale, fantástico Vale, seguimos con nuestra rutita, así que vamos allá Toda esta zona ya la hemos mirado entera Por aquí no creo que haya nada interesante, la verdad Así que nos vamos a dar la vuelta Coche del sheriff Hostia, ¿se cae esto, tú? Bueno, ya he visto que conseguimos... Esto O sea, perdón, la barra Que es una locura Hay que probarla Bueno, la probé ya con un zombie Pero... Hay que probarla más veces Vamos a ver qué hay por aquí Tío, en serio, Joel, no puedes correr más O... Elie No puedes venir Si es que mirad qué lenta es, tío Es que es increíble ¿Qué tenemos por aquí? Ah, mira Vale Hay que mirarlo todo Es que ya sabéis que a mí me gusta mirarlo todo Anda, mira Para jugar aquí Anda, le ha gustado a Ellie, eh A ver ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas Ojalá pudiera jugarlo Ojalá pudiera jugarlo Si es que no hay corriente Princesa Si hubiera corriente Te aseguro que... Que jugaríamos ahí Pero bueno Bueno, vamos a mirarla Perdonarme A mí cuando me da la tos Ya sabéis que no puedo hablar Vale Lo siento mucho No puedo evitarlo Bueno, a ver Hemos salido Hemos arrodeado Hemos arrodeado por el otro lado Pues sí que es grande esto, ¿no? Es que es grandísimo Fijaos que colores Que los colores del juego este son Asombrantes No se puede decir de otra forma Ah, Elie Lenta como siempre Tiene una tranquilidad Que flipáis, chavales Vale Vamos a ver Por aquí no se puede pasar Ah, estoy viendo algo, ¿eh? Sí, se trata de artesanía débil ¿Qué es esto? Que yo sepa Solo él Es un documento Vamos a leerlo No pienso manchar... ¡Bong! No pienso marcharme Sin esta caja fuerte Ayuda a Brad A cargarla en la camioneta Y por si la necesitas La combinación Es 5, 17, 21 Vale Bueno Hostia Estoy viendo una mina, ¿eh? Por ahí no paso A ver, vamos a pasar por aquí Otra mina ¡Uh! Dios Madre mía ¿Qué demonios era eso? Ha flipado, ¿eh? Sería una de las trampas Elie ha flipado Quizá tu amigo Es un peligro Bueno Eso es quedarse corto ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno Nos ayudaba a colar cosas En la ciudad ¿Podemos abrir esta puerta o no? ¿Cómo encontrar cosas? Ah, con la vaga Vale Puedo abrirla con la vaga Tuve con cuidado ¿Cuántas cosas hay aquí? Vale, vale, vale A ver Hay que mirarlo todo Vale Vamos a mejorar O sea, perdón Vamos a conseguir más botiquines Esto no se puede Vaga, así se puede Fantástico Y esto no puedo mejorarlo todavía Vale A ver, no me quiero dejar nada atrás, ¿eh? Gente, ya sabéis que a mí me gusta mirarlo todo Especcionar toda la zona Vale, más pastillas Fantástico Vale Vale Esto también Nos va a venir muy bien, de verdad Así que bueno, venga Vamos, Ellie No te quedes ahí No vamos a pasar por la mina Cuidado con la mina, ¿eh? Uh, ¿qué tenemos aquí? ¡Hala! ¿En serio? ¿Un arco? ¿Puedo coger el arco? Son flechas de arco ¿No me deja cogerlo? Sí, sí, me deja Me deja, vale Creo que sí Vale Subimos ¡Uh! ¡Sí señor, chaval! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Esto es lo que estaba deseando tener Esto Esta arma Es que me encanta esta arma Un arco Ahí está Eli quiere también armamento, ¿no? Tú también quieres armamento, ¿verdad? Por aquí abajo no hemos mirado Vamos a mirar A ver si tenemos algo interesante por aquí Vamos a ver Nada, aquí no hay nada Me olvido Eso es para olvidarse Porque no hay nada Vale Seguimos subiendo Todo despejado Sube Elie Joder Es que le pesa el culo, chavales Joder Por aquí no se puede pasar Pues entonces Ah, vale, 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 vale Gente Ya sé cómo vamos a subir Si es que la cabeza está para algo, ¿no? No Quiero bajar No subir Bajar Vale La cabeza está para algo, ¿no? Ahí está Es que este juego me encanta Porque es para buscarse la vida Tenéis que buscaros vuestra propia vida aquí De cómo vais a conseguir las cosas y tal ¿No? La munición y todo Está muy bien hecho el juego, la verdad En cuanto a gráficos ya Es impresionante Perdonadme, no puedo evitarlo Lo siento Vale, Eli Te toca a ti, ¿eh? Pasa Bien Bien, bien, bien Muy bien Muy bien No, no bajes No bajes No bajes No Bueno, ya que ha bajado Pues voy a probarlo ¿Qué quieres que te diga? Toma en toda la cabeza, cabrón ¡Ala! ¿No se ha muerto? ¡Madre! Ahora sí Ahora sí que se la ha clavado ¿Y la podemos volver a coger o qué? ¿Sí? Sí señor Me deja cogerla Hay una flecha Pero no me deja coger la otra Que te quede claro No No le gustan mucho a los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Solo que Va a necesitar un poco de tiempo para conocerte Eso es todo A ver, esperad un momento, gente Que quiero hacer una cosa No, 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 no Luego lo hago No sé, Elie No te quedas atrás Uh, la mina, tú Madre mía Si no me llevo a dar cuenta con la mina No pases No se te ocurra pasar Elie Cuidado Agáchate, agáchate 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 Elie Me cago en la leche Pues sí Vamos a hacerlo agachados No, no voy a gastar munición Agáchate anda, Elie Agáchate Iba a disparar Pero claro La chica se pone en medio Pues no puedo hacer nada Pero la verdad Me está gustando mucho la historia con Elie Muchísimo Quitaremos más minas Vale, atrás Atrás Pero antes de nada Quiero mirar aquí A ver qué hay por aquí Coño, ¿qué es eso, tío? ¿Qué me vas a decir, gente? ¿Entro o no entro? Mira, la Elie Está acojonada, eh Tranquila, tranquila Vale, vamos a coger No sé Yo creo que Tenemos el barrote Así que vamos a entrar Para el juego Quiero ver qué encontramos Vale Ya está Vamos, Elie Sígueme Ve detrás de mí Mucho cuidado, eh No sé ni lo que hay Ni me importa, eh Pero bueno Madre mía Una cama muy sucia Sinceramente Esto está muy viejo Vale, ya está A ver Me van a pegar Un susto de muerte No, 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 no Suelta Toma Venga Abajo Cabronazo Qué susto me ha dado tú Ya que estamos Vamos a registrarlo A ver Una carta ¿Qué es esto? Espera un momento Que estoy leyendo Nos vemos pronto Vale A ver un momento Quiero mirarlo todo, eh Todo Quiero presionarlo todo Ya sabéis que ¡Hala! Una bañera Y un váter Para hacer caca Ahí está Para sacar el ano Sí, señor Vamos, Elie Vamos, no te quedes ahí Venga, ya Ya hemos mirado La habitación Así que nos vamos A ver cuánta munición Tenemos del arco Sí, tenemos una bala Yo creo que con eso Vale Aparta, Elie Vamos Vamos Es porque no me fío Ni un ¡Eh! Dios Casi me mata eso Tú La mina No me había dado cuenta Que había una mina Y me cago en su puta padre Perdóname por el vocabulario Pero es que me he puesto De los nervios, eh Ahora tengo que coger vida Otra vez Maldita sea Vale, ya está Elie Joder Vale Esto preparado La daga no me deja Y esto tampoco Me deja mejorarlo Vale Le vamos pillando Tranquilo al juego Gente Lo estamos Haciendo muy tranquilos A ver Por aquí no hay nada Vale Por aquí no se puede entrar ¿No? ¿Qué? ¡Uf! No me jodas Oh, qué paranoia Una trampa, tú Qué paranoia, tío Se queda así Boca abajo Sácame de aquí, Elie Corre, sácame Sácame de aquí, Elie Vamos Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Dios Dios Qué vértigo Me han dejado aquí Como un cuadro, tú No puede ser Vienen zombies Muere, perro Vale Seguro que vienen más, eh No me fío Ah, que sí ¡Hace de puta! Vamos, Elie Sácame de aquí Me cago No, 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 no Buah Qué suerte he tenido Me aguanto la cabeza, cabrón Dios, chaval ¿Siguen viniendo? No puede ser No puedo permitirlo, eh Vamos, recarga Recarga, por favor Puede ser Suerte, suerte Vale, otro en la cabeza Tengo la sensibilidad muy harta Y no sé controlar la muy harta La sensibilidad Vamos, Elie Vamos, Elie Por favor Tengo que protegerla, eh Dios, cómo salen los zombies, tío Vamos Vamos Vamos, ese es la cabeza Vale, perfecto Mi puntería que no falle, por favor Suéltala Suéltala Suéltala, hijo de puta Vale, vale Puedo disparar seguido No lo sabía Suéltala Suéltala Cabrón No, que la mata Que la mata, tío Vale, vale Fantástico Como no para de moverse, eh Cabronazo Venga, tomar por culo Vale, vale Vamos, vamos Hay que salir de aquí, eh Dios Ha venido un tío a ayudarnos Vale, vale Vámonos, vámonos Tengamos que irnos, eh No nos podemos quedar aquí Salir de aquí, rápido Rápido Por favor Que me va a dar algo Me va a dar algo Vamos No, no, no Ahora no Abre la puerta, coño No puede ser Me van a matar Venga, hijo de puta Suelta Dios, Dios, Dios Casi me mata Casi me mata Gente Gente, qué suerte Que he tenido Por favor Necesito Dios santo, tío Ah, qué mierda Me matan Me matan gente Chao Es que no me lo puedo creer Es que me pongo muy nervioso Es que me pongo muy nervioso A ver, a ver ahora No, sí, sí, ven, ven Me quedo una puta bala, tío Suelta Matarlo, matarlo, matarlo Me queda muy poca vida Yo no sé cómo ponérmela Tenemos que salir de aquí No tengo vida Vamos, sube, sube, Elie Por favor Dios santo, chavales Qué mal lo he pasado De verdad Ni lo imagináis Tampoco Gracias por tu ayuda Elie ¿Qué? Joel Bill ¿Qué haces? Bill Suelta Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendes Tú, tranquilo ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo Rápido ¡Para! ¡Híjole! ¡Puta! Qué golpe le ha dado Increíble ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa ¿Hazáis saltar las trampas? ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche No, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Bueno Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también ya Pues tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha, mierdecilla ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo Que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Difícil Ya vale Esta Ellie Es increíble la Ellie Os sugiero que cojáis Todos los suministros Que vayáis a necesitar O sean útiles Ah, gracias Ellie, echa un vistazo A ver si hay algo útil Muy bien Vale Ella va a buscar Espera un momento Chaval Que quiero mirar Tu restaurante Un poquito Porque Hay que mirarlo La verdad que hay que mirarlo Necesito A ver esto ¿Esto qué es? Un mapa De la ciudad de Bill Vale Vale Vamos a mejorar Las pastillas Ahí está Y esto No puedo fabricar Nada por el momento Vale 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 Con tu permiso Me voy a llevar esto Ahí está Porque como este está nuevo Y Me voy a poner Gente La vida Que por cierto La vida Me cuesta mucho trabajo Saber Cómo Vale Ahora Ese botón de arriba Y R1 Vale Esto es un sitio Donde se puede estar Tranquilo Ahí está Pero lo que no entiendo Es por qué Mierda Estas puertas No se abren A ver Vamos a mirar Por aquí Vale Perfecto Esto para mí Amigo Si señor Vale Otro documento Tengo Tengo que recordar Acabar con los Infectados De las vallas Es la tercera Vez Que La tercera vez Este mes Que se acumulan Tanto En la valla Y la echan Abajo Limpia las vallas Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Con tu permiso Voy a mirar aquí Vale Si no es mucha importancia Oh Bala de la escopeta Vale Arma de combate En sigilo Y movimiento táctico Fantástico Bueno No voy a mirar más Porque yo creo Que ya no Eli Me dejas pasar Gracias hombre Un ajedrez Que bueno La Eli Es que Se pasa Se pasa Sobre lo natural Es que es increíble Vaya niña Bueno Vamos a ver Que guapo está el juego Listos Ya estamos preparados Así que vamos allá Bien Eli Vamos No dejes la puerta abierta He entendido Debemos cruzar A ese otro edificio Subiendo las escaleras Vamos Vamos Venga Vamos 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 No me puedo creer Que hayas accedido A esto Tal solo tendrías Que haberlos dejado Aquí Con tu permiso Déjame que mire Quiero mirar cosas Siempre Voy a mirar Voy a mirar Por ahí arriba Aquí no hay nada Que necesites Adelante Coge todo lo que quieras Gracias hombre Muchas gracias Te debo una Veo un grupo De Cazadores Que se acercaban Peligrosamente Si es que esto Yo creo que es una tontería Leerlo Pero Pero bueno Leerlo vosotros Yo lo estoy leyendo En voz bajita Más pastillas Fantástico Y Esta puerta Hemos dicho Que no se abría Pero Podemos mirar Por aquí Que cabrón Se mete con la Ellie Me parto el culo con Ellie Te lo juro Bueno Bonita habitación Bueno La verdad que es un bate Para hacer caca Pero bueno A ver que tenemos por aquí Vale Uhhh Chaval Un bate de béisbol Esto me lo llevo Joder Que si me lo llevo Vale Vámonos Por aquí no hay nada Interesante Vale Hay uno dentro Vale chavales Que tal Si lo dejamos por aquí Joder Macho Me ha dado hoy En la garganta Algo Que no se Que es eso Está ocupada Sí Claro Ocupada A mí Hola Que hay problemas En el paraíso Dios Algo así Le ha cortado Le ha cortado la cabeza Y no para de salir sangre Si parece un marrano Joder Joder Chaval A ver A ver Cuando para la sangre Pues cuando se termine la sangre Si eso está más claro Dios La ha cortado por la mitad La cabeza Bueno Aquí no hay nada Vale Ya está Hay infectados Hay Madre mía Mucho cuidado Mucho cuidado Bueno va Bueno va Bueno va Vamos y muerte Venga recarga Si es que no recarga Toma Un bate de baitball Te llevas en toda la cabeza Zorra Venga ¿Tú también quieres? Pues venga No me lo puedo creer Me vuelven a matar Las flechas son más letales Bueno A ver si podemos salir de aquí Si es que se tira mucho rato Para recargar Es que es increíble Es súper increíble Dios Cómo corre el cabrón Vamos hombre Vete a la mierda Ya Deja 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 Venga Hijo de puta Pero espera Que este también quiere ¿No? Este también quiere Toma Ala Cabeza reventada Ahí está Toma Toma por culo Hombre Dios Que mal lo paso De verdad Gente Vale Por aquí Pero quiero mirarlo todo Espérate un momento Que quieres Entrar por esta puerta Vale Subimos Pero no voy a subir todavía Porque quiero mirar Lo siento mucho Pero quiero mirar Chaval Vale Esto lo vamos a necesitar Seguro Porque ya El bate de béisbol Se ha gastado ¿No? Tiene que estar hecho polvo Por aquí no hay nada Interesante Esperad un momento A ver si Vale Puedo mejorar una vaga Fantástico Vale Ya está Bueno chavales ¿Qué tal si lo dejamos aquí? Ya seguiremos en el siguiente vídeo Así que bueno chavales Espero que hayáis disfrutado conmigo Como siempre Me están esperando Al otro lado de la puerta Elie Y este gran hombre Que acabamos de conocer Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Ya veremos en el siguiente vídeo Lo que pasa En esa maravillosa puerta Que estáis viendo ahí Me está gustando muchísimo el juego Así que bueno Like favorito Si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo